Sí, bueno, realmente se hizo una demolición por detonación de explosivos, es una estructura de un silo de almacenamiento de carbón, bastante, es una estructura bastante complicada y difícil de realmente tirar abajo porque tiene procedimientos de construcción distintos a lo que puede ser un edificio, o una casa, o un silo, silo común y normal de lo que conocemos. Se efectuó la detonación, la detonación, gracias a Dios, todo el explosivo utilizado, se pudo comprobar que ha detonado, con lo que da tranquilidad de que no hay material peligroso en el interior. Sí, hay aspectos que tenemos que avanzar y corregir, que son voladuras parciales para poder debilitar algunas estructuras que han quedado, algunos paneles que han quedado fijos, agarrados, digamos, por la cantidad de hierro característica de esta construcción. Que, bueno, una vez liberado eso, entendemos que toda la estructura va a ceder y va a colapsar, más allá de lo que ya ha caído. ¿De qué año data esta estructura? Mire, lo que yo recuerde debe ser la década del 70, yo, si bien soy chaqueño y me acuerdo algo, la vieja Tamet, la verdad que no tengo muy presente en qué año se hizo, pero creo que fue en la década del 70. Así que tiene bastantes años, sé que ha sufrido algunos incendios, la habían debilitado demasiado, una estructura que tenía mucha inestabilidad. Bueno, gracias a Dios, todo lo calculado en cuanto a explosivos funcionó bien, ahora hay que darle los últimos toques para que termine de caer. ¿Qué siente justamente cuando se despartícipe de todo esto? Es muy lindo, realmente es un trabajo delicado, muy particular, único, uno quiere que siempre las cosas salgan el 100%, a veces pueden fallar, a veces pueden salir del 100, el 80, el 70, el 40. No hay ensayos previos, lamentablemente a esto, todo el esfuerzo y el trabajo se sujeta en dos o tres segundos, que es todo el tiempo que demora la ejecución de la voladura. Uno se siente muy bien, porque realmente ver que esto avanza y podemos tirar abajo algo viejo para que surja algo nuevo, siempre es bueno. ¿Cuántas personas participaron de esto? En total se ha trabajado casi dos meses, entre 10 y 12 personas que hicieron el trabajo duro y pesado. En la última semana se hizo la carga total con explosivos y hoy teníamos entre personal de seguridad que se pidió apoyo a distintas instituciones, más de 40 personas en el día de la fecha. Tres, dos, uno, chulo. Tres, dos, uno, chulo.